Pensa que con otro estoy haciendo lo que le hacía a ella Era, era, era como tu mente maquina Era, 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 era tu mente maquina Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea, estoy haciendo lo que decía Ea, 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 como tu mente marquilea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea, no quiero más pelea Y ahora mi foto, ¿quién me la toco? Yo